y después hasta después reaccionó lo que pasa que depende de la mente sucia de cada persona lulu alguna vez cada vez se la puede ocupar para los regalos la gente fíjese las pequeñas cree que no la va a traer en bolsa todos los regalos que van a dar de amigos que crees todo verdad que si va a dejar unas cuantas cajas dejar unas cuantas cajas que estén buenas todavía así como esa mire lulo como esa chiquita esa y ésta a también a chiquita también le puede dejar así como si los chuchos la rompen no pasa nada va pero dejar alguna por por si alguien necesita una caja para regalos amigos secretos lo que sea como no así como una chiquitilla si ya doblada solo de forras y más fácil a la vez y le digo la vez y dice que ahora 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 que vamos a andar con tiempo en el salvador dice que tiene tiempo para comprar una cadena de pandora a la mayeli porque dice la dice la la jenny me acuerdo que dijeron de que usted supuestamente iba a dar un regalo a la mayeli hoy para navidad verdad porque son amigas buenas amigas no es que eso definitivamente es de pudido que le agarran no no es tan bueno pero eso lo que no es tan bueno ya le voy a dar un regalo a la mayeli yo creo que no es tan bueno yo creo que no es tan bueno no 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 así me explico con la amistad nada más de abrazos a ver si dice la mayeli hay que no es que no porque por si va pues si ya se ve mucho por si la por si la por si la por si la mire como llama mire como llama si la h y una t como hacerlo llamada la ley el lleva a la hoy la hacía hacer llamados disfrazadamente ella va a que te va a mandar a chisteo que te ama con voz a la chiste con la mona si como hablar no está activa no es que la vez y no contesta hay que chula las cosas que van a llevar los trabajadores sí pero piense que vaya se guarda que tiene la moto verdad y de todas esas cosas va me pongo a pensar me estaba pensando yo ahora este no nada de eso nada de eso cualquier cosa de eso le aseguro que le va a servir a cualquiera de ellos va pero me estaba poniendo a pensar porque estaba pensando también rifar algo para ustedes va pero pero es que me puse a pensar y meditar me puse a pensar y meditar sería como estar premiando la huevonada de todo el año es que no estamos hablando de eso estamos hablando de por ejemplo los albañiles va porque si huevon ella con todo va entonces imagínense que se lleva una moto es más huevón imagínese usted se hace más huevón todavía o sea no no es que han demostrado durante el año pues echarle ganas y todo pero después me pongo a pensar o sea pues sea como sea trabajan acá y pues sí verdad gracias a dios nos bendice que también ellos que sean huevones que se lleven aparte después y una bendición para navidad verdad entonces estoy por ahí va entonces con ustedes igual quería quería rifar algo con ustedes va porque de eso ya dijimos de eso ya dijimos de que de que tengan la oportunidad o sea llegamos al acuerdo que tengan la oportunidad nomás los trabajadores del campo y albañiles de ganárselo porque pues ellos tienen menos posibilidades que ustedes que están en el canal en cambio ustedes tienen las posibilidades y a nadie casi que le faltan de lo que está ahí a nadie le falta entonces por ejemplo si usted va a una cama lo que va a hacer es tener tirada y o desperdiciarla si te llevaba una refri para qué va a ocupar una refri te va el ropero tal vez te sirve pero no te cabe en el cuarto la cocina para que si no cocinan ustedes entonces la mayoría no les sirve nada de eso de usted va a una bicicleta para qué te va a servir si vivís aquí a la paz prácticamente y no va a andar en bicicleta lo único que si no puede sirviendo es un carro o un micro bus para andar en la paz y un carro para hacería san salvador así a la otra calle o los esperantes estamos recibiendo o un micro bus cuando salimos en familia o la plaza no nos va a regalar nada porque está haciendo cosas grandes sí depende y no lo puede conseguir más grande también no pero no está de mal pensar en grande o sea es que si se puede pensar en grande pero en cierta pero en cuanto se le va a ser demasiado pero no es como ella que quería más entonces ¿ah? ¿qué tiene pensado? entonces ¿de qué estaba diciendo? de la realidad premiarlos a nosotros ajá vaya entonces estaba pensando eso verdad este pero luego me acuerdo de que pues si manate vos te ganabas el premio que estaba pensando premiar a la más huevona a la vez y que no hace nada o sea o que la Yeni o eso fuera al colpo o la Nayeli yo no quiero nada ¿ah vos no vas a participar entonces? ya vaya chivo ya dijo ya dijo ¿qué dice? pero mira es una ambición pues si le digo bueno si compraras otra cosa que yo lo tengo ¿para qué? vaya ¿segura que no vas a participar en la rifa? no ¿sabes qué es lo que pueda decir? hija 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 yo pienso en todo yo vos sabés que yo pienso en todo y yo sé yo sé que rifar con ustedes que les va a servir a cualquiera que se lo gane ay gala pues un yate no querés o un jet privado ay ay vos Jenny hola el que te ama puede manejar hija papi chuga no es que no le puedo decir no porque si hay rifas tiene que decir no porque hay rifas sorpresas hija hay risas hay risas lo de todas las rifas que hacen cuando dan un número usted compra algo siempre sabe ay Nayeli vos no conoces la ley de la vida todavía mejor decir que no te gusta quedarte con la incógnita eso decir mejor ¿y sabes qué es lo que más los los caracomis la 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 sí no hombre hijo porque en la rifa voy a dar una oportunidad no más una oportunidad no más vaya 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 le vamos a preguntar al o la más inteligente de aquí del canal que si me conoce bien que que sepa que voy a rifar con ustedes va vamos a ver le vamos a preguntar al más o la más inteligente del canal la Jane vaya no yo no usted que me conoce bien Jane yo no lo que que voy a rifar con usted de la plaga no o que tengo pensado porque todavía no lo he decidido ajá coste coste se puede arrepentir todavía vaya Jane dígame usted que 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 ah una tele quedémonos con la tele va entonces sería una tele va mire es que ya ve ya ve ahí se ve como no necesitan nada de eso usted que no sé por qué pero en estos tiempos de navidad va yo me siento me siento como la besi regalón si porque imagínese que en el juego de amigos secretos yo no doy algo que vale 50 dólares va ajá 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 a quien fue una vez para ver que un teléfono le di ajá un teléfono a la jessica la computadora y hoy tengo 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 para la persona que me salió cámara omega boom un mega boom sí sí no es que es lo que digo que por eso lo pienso y lo repienso para rifar algo así de qué le sirve que se lo gane a alguien que solo le va a ser una cosa no lo gana exacto que a usted le sirva como la nadie que le da una laptop por ejemplo pasé le regaló una laptop que al día 800 dólares mil dólares creo que valía la laptop y me pregunto yo porque el desperdicio la es cierto está recibiendo clases de edición vaya por ejemplo a la yen y va ya la yen y va la nayeli le regaló un teléfono que valía mil quinientos dólares mil quinientos dólares hace exactamente un año hace exactamente un año que por cierto yo le di a la nayeli nayeli dáselo es tu mamá hija es el sueño de ella con placela o sea es algo que te aseguro que la vas a hacer feliz y cabal valía mi hija me quiere tanto me regaló de lo que tanto yo quería y gracias te amo una yen y te amo y mira